La que tiene este gran gesto, que no marca tendencia, más la actitud, más la que no tiene sentido, más las palabras mensajeras, a ver que por fin las redes suben. ¡Vamos adelante! Ella no es la princesa dedicada, que me digas de para estar sentada, ella no es solamente lo que ves, en la oportunidad de reparar. ¡Vamos! Con otros zapatos, unas que aprieten, cuando quiera dar sus pasos, déjala que baile, con cuerdas de vuelo, con las fiestas calzas, dibujando en un nuevo, déjala que baile. ¡Vamos! 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 Mejora que baile, todos los zapatos, unos que no vieten cuando quieran sus pasos. Mejora que baile, con formas de vuelo, con los pies descalzos y un mar con un nuevo. Mejora que baile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!